Y no sé si se nota en la cara la sonrisa, realmente a esta campaña me tocó ser más, estar presente en las conferencias que organizador y lo que he visto es que realmente hemos elegido los temas especiales, los disertantes, porque el comentario es que todas las presentaciones han sido muy buenas, el aporte de los extranjeros ha sido muy importante y sobre todo el aporte de las empresas, el acompañamiento de las empresas, dicho por los proveedores, nunca hemos juntado tantas empresas en un mismo lugar. Esto no tiene que estar relacionado a los vaivenes económicos o climáticos, sino con una visión a largo plazo y bueno, esto de poder estar cada dos años brindando esta información, los avances y bueno, desde los asistentes muy contentos y de las empresas también se nota porque el apoyo que nos han dado. Desde INTA ya algunas visiones hacia dónde va, el tema de aguas residuales es muy importante, el tema del riego variable es muy importante, Córdoba puntualmente en lo que es cualificación de los acuíferos marcando el rumbo realmente, el apoyo que haya estado presente el subsecretario de Agricultura de la Nación, apoyando, siendo un regante apoyando el riego, realmente para nosotros ha sido muy importante. Primero que nada agradecerte también tu participación y colaboración, realmente hemos llegado a muchos lugares gracias a tu colaboración y bueno, el ánimo va cambiando, hoy estuve charlando más temprano con algunos proveedores y si bien uno espera un marco a lo mejor de mayor cantidad de gente, están muy satisfechos, así que el ánimo es muy bueno. Muchas gracias. Gracias a vos. Estamos, pero muy, muy satisfechos por la convocatoria que ha tenido. Importante, interesante destacar que dentro de la convocatoria hay muchos productores que se han llegado a la experimental para ver cuál es la última tecnología en lo que respecta al riego, que evidentemente es uno de los pilares que puede lograr el despegue de la agricultura en el país. Uno siente que la suerte de haber tenido la oportunidad de tener una institución como es el INTA, que nos dio la posibilidad a los profesionales de tener la capacitación y tener los instrumentos y los elementos para haber desarrollado la actividad y después haber tenido un programa claro de trabajo para integrarse a todos los otros sectores públicos y privados, porque esto es una tarea de conjunto, desde los productores que fueron los primeros que traccionaron para que el INTA trabajara en esta temática y después las otras organizaciones, las empresas que proveen insumos y nosotros que pusimos la infraestructura tanto intelectual como operativa para generar esta información. Y hoy, después de 20 años, estamos viendo los resultados de haber sido uno de los pocos centros en el país de ciencia y tecnología que se dedicó a desarrollar esta técnica. Ahora, es un desafío porque esto ahora hay que trasladarlo a otras provincias en donde no tienen este trabajo previo de riego. Bueno, eso es un poco el plan que plantearon ayer la gente de Agroindustria del Plan Nacional de Riego, que lo que se pretende es generar condiciones para que todos los lugares del país que tengan aptitud y vocación de riego puedan llevar adelante estos proyectos y aprovecharse de la experiencia que ya hemos hecho en este camino recorrido por el INTA Manfredi. Es una herramienta fundamental para lograr los objetivos que tenemos de los 150 millones de toneladas de los cereales como uno de los objetivos básicos que tenemos. El riego es fundamental, sobre todo para darle estabilidad a esa producción, tanto en lo productivo como en el negocio. Así que es fundamental y para eso tenemos dos o tres líneas concretas de trabajo. Una de las limitantes del crecimiento en el país, además de la instabilidad o las bajas de precios, es lo que se ha mantenido en el tiempo, es el tema financiero. O sea, inclusive cuando el negocio cierra y cuando el productor tiene mejores expectativas, hay una limitante importante en cómo financiarlo por un productor tradicional y en eso estamos trabajando. ¿Cuáles son las herramientas que el gobierno pone a disposición? Bueno, primero hay una que ya está disponible hoy, que es un crédito a cinco años en pesos y que el Ministerio de Agroindustria financia seis puntos de tasa, subsidia seis puntos de tasa, con lo cual quedamos una tasa que hoy está alrededor del 16% y va a ir bajando a medida que la tasa de referencia vaya bajando, como está pasando en estos días. Así que consideramos que eso puede llegar hasta 14 o 12% final en pesos, con lo cual en ese momento entendemos que, a pesar de que también la inflación va a bajar, que va a ser muy atractiva para el productor. El otro factor que va a estar disponible, que ya está disponible hoy, es la ley PYME, que cuando un productor compre un equipo de riego, ya a partir de la reglamentación, esto es muy nuevo de la ley PYME, que ya está en vigencia y reglamentada, va a poder el 10% de la inversión lo va a poder descontar del impuesto a las ganancias. La Comisión de Agricultura, particularmente, estamos tratando el tema de riego y dentro del tema de riego está el potencial de riego de cada una de las provincias, analizando algunas otras alternativas de riego. Estamos trabajando también en el costo energético como una de las limitantes que tiene el riego para su expansión. Córdoba estamos en un 10% del potencial futuro que tiene para riego y en algunos otros temas más puntuales, como son, por ejemplo, el financiamiento necesario para un nivel de inversión de este tipo. Aumentar la superficie por unidad de área, mayor cantidad de quintales o toneladas por unidad de superficie o por hectárea, eso es igual a sustentabilidad ambiental, económica y social. Lo que hemos estado viendo, fundamentalmente, es la capacidad que hay y existe en estos momentos de diferentes sistemas para aplicar el agua que los cultivos requieren. El problema central es saber cuánta agua requieren los cultivos. Entonces, lo que nosotros hacemos justamente con imágenes de satélite, imágenes de drones, imágenes, al fin y al cabo, multiespectrales, en último término, determinar cuánta agua requieren los cultivos. La información está en un computador y ese computador se comunica con el móvil a través de, pensamos que la vía de comunicación con el productor o con el técnico es una plataforma que suministra esa información a través de una app que todo el mundo está aprendiendo a manejar, incluso cosas más difíciles. Entonces, realmente, toda la información puede viajar precisamente a través de esa plataforma. Yo pienso que lo que han dicho, lo que se está poniendo de manifiesto es que venimos de una situación en que la mayor parte de las personas, acá y en todo el mundo, está regando a ciegas. Hace lo que la intuición le dice que tiene que hacer. Entonces, vamos a proporcionar sistemas que permitan ir adecuando, precisamente, a conocer cuánto demanda el cultivo y tenemos una tecnología fantástica que permitirá dar al cultivo lo que éste necesita. Pero necesitamos saber lo que éste necesita. Y pensamos que eso va, la mejor forma de verlo es fundamentalmente a través de las imágenes, porque además nos dicen cuándo y en qué sitios, porque puede que una parte del cultivo requiera una cantidad y otra parte del cultivo requiera otra y en el fondo eso es la agricultura de precisión.